¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Mira, te puedo decir que el América está tranquilo, pero con un sabor agridulce después de lo que fue ese partido de ida en la cancha del universitario. Ellos consideran que hicieron suficiente como para haber traído una ventaja al partido de vuelta en el Estadio Azteca. Creen que fueron superiores a Tigres durante la mayoría del trámite del partido y que debieron traer por lo menos un gol más a casa. Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para llorar. Hay que enfrentar un partido de vuelta y así lo entiende el conjunto americanista. Hoy tuvieron práctica a puerta cerrada. Comenzó después del mediodía, algo así como 12.10 de la tarde. Llegó el autobús con los jugadores azulcremas. Los que fueron titulares tuvieron solamente trabajo regenerativo, algunas sesiones de terapia para que estén al 100% físicamente el próximo domingo por la noche. Los que fueron suplentes tuvieron trabajo de fútbol bajo las órdenes del técnico Andrés Yardine. ¿Cuál es la preocupación que tiene en este momento el conjunto del América? El tobillo de Diego Valdés. Lo que nos han dicho las fuentes al interior del club es que el chileno presenta una importante inflamación en ese tobillo izquierdo después de lo que fue la entrada de Rafael Carioca apenas al primer minuto de la ida de la gran final. Lo que me dicen es que no hay peligro de que Diego se pierda el partido de vuelta. Ellos esperan que con los cuidados necesarios y que esté bajo la observación del cuerpo médico no va a tener ningún problema para estar presente. Sin embargo, si esa inflamación no baja, cabe la posibilidad de que Diego pudiese jugar infiltrado el próximo domingo. Pero es prácticamente un hecho de que Diego Valdés va a estar. Ahora, esta jugada ha causado mucha molestia en la directiva del América. Ellos consideran que el gato Ortiz no tuvo los arrestos necesarios como para atreverse a expulsar a Rafael Carioca en este primer minuto de la gran final. Sin embargo, no habrá quejas, no habrá absolutamente nada. Simplemente es afrontar el partido de vuelta con todo lo que esto conlleva. En la Sultana del Norte, Óscar Gallardo. Ahorita vuelvo con César Caballero. Óscar Gallardo, ¿cómo está la afición de los incomparables, los tigueres de la U? ¿Cómo está el caldo mediático? ¿Cómo está el chicharrón? ¿Qué se dice allá después de esto? ¿Quedó a deber tigres o no? ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Fíjate que ya tocas el tema del chicharrón. Hoy los tigres tuvieron un convivio previo a la gran final de vuelta frente a las Águilas del América y decidieron cambiar la tradicional carne asada para probar tacos de chicharrón. Precisamente tacos diferentes en esta ocasión porque saben que juegan algo especial. ¿Qué sucede en la interna del equipo felino? Bueno, existe confianza. Saben que un empate como en la última final frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, por supuesto, con un segundo partido en la final debidamente trabajado, les entregó el último título. Para esto fue parte de este convivio en donde, además de la comida, se realizó un brindis. ¿Cómo fue el entrenamiento? Trabajo regenerativo para los elementos que fueron titulares. El resto del plantel tuvo un entrenamiento de intensidad en campo. Cabe mencionar que Luis Quiñones participó en la práctica en el terreno de juego, sin embargo, con una carga menor. Hay que recordar que Luis Quiñones sufrió un desgarro en su pierna izquierda. Está en la recta final de la recuperación y va a realizar el viaje a la Ciudad de México, Álvaro. Sin embargo, en caso de que no llegue a sanar completamente este desgarro, que ya es mínimo, el futbolista en su entorno quiere jugar la gran final, quiere estar, por lo menos estaría en la banca de Robert Dante Siboldi. Y el tema de Samir Caetano, que sufrió una molestia muscular en su pierna izquierda también. La gente del cuerpo médico de Tigres esperan el resultado del último estudio que se le practicó, Álvaro. No, no, no están comiendo tacos de chicharrón ni nada. Por el estilo, están ya saliendo algunos de los jugadores después de lo que fue la práctica del día de hoy. Han ido ya llegando los vehículos particulares de los futbolistas. Van a romper concentración por algunas horas. Mañana todavía van a entrenar por la mañana aquí en el Nido de Cuapa. Ahí Andrés Yardínez podrá definir si es que hace alguna modificación con respecto a lo que presentó en este partido de ida. Será un entrenamiento que arrancará aproximadamente a las 11. Terminando este entrenamiento, los jugadores van a tener un par de horas libres. Y luego ya después, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, estarán en el hotel de concentración ya concentrándose de manera absoluta de cara a este partido de vuelta. Se espera que mañana por la noche las barras americanistas acudan al hotel de concentración a dar la tradicional serenata previo a la gran final. Y se espera también que los futbolistas salgan por algún momento a atender a los miles o cientos de fanáticos que se van a dar cita a las afueras de este hotel. Y ya con esto, ahora sí, cerrar la preparación de cara al partido de vuelta. Lo que me han dicho es que es muy probable que Andrés Yardínez repita el mismo cuadro que puso en el partido de ida. Sin embargo, habrá que esperar a definir algunas situaciones, principalmente el tema de la lateral derecha, porque la Jun y Kevin Álvarez han estado alternando un partido y un partido cada uno. Oscar, va a modificar en algo, tengo dos preguntas, va a modificar en algo la alineación Tigres, pondría Ibañez con Gignac, y la segunda pregunta, ¿Y Gignac va a salir del estado de Nuevo León? ¿Podrá salir del estado de Nuevo León? ¿Hará el viaje al estadio Azteca? ¿O tiene algún impedimento? Mira, Álvaro, hasta este momento el último reporte, gente del Club Tigres nos confirmó hace algunos minutos que todo el plantel, inclusive aquellos que no pudieron jugar por tema de rehabilitaciones como Miguel Ortega o David Ayala o Eugenio Pizzuto, que últimamente no ha estado ni en la banca por una contractura, todo el plantel estará en este charter con destino a Toluca y después la concentración en el hotel en la Ciudad de México. Álvaro, respecto al planteamiento de Robert Dante Siboldi, bueno, quizá todavía con esta duda de si puede iniciar con Andrés, si inicia con Nico Ibañez, hoy la realidad es que fue trabajo meramente regenerativo para los titulares, no existió un Interescuadras, mañana difícilmente también exista un Interescuadras, porque el entrenamiento será a puerta abierta con los aficionados y será una cascarita, buen ambiente, esto es una tradición antes de las últimas finales que han jugado los felinos, no, seguramente Siboldi ya lo estará consultando con la almohada y en la charla técnica el próximo domingo ya tendrá definido el once, pero de entrada lo de Diego Reyes por Samir en caso de que no llegue, porque en este momento está en duda, esa podría ser una modificación y el tema de Nico Ibañez, que también está a disposición en lugar de André Pierre Gignac. Perfecto, perfecto. ¿A qué hora sería la serenata, César, para ver si voy yo? Están citados a las 7.30 de la noche todos los fanáticos que quieran acudir al Hotel de Concentración de las Águilas. No, el día de mañana, el día de mañana, sábado, están citados a las 7.30. En el Camino Real aquí de Periférico. Exactamente, mañana, para que comience entre 8 y 8 y cuarto, exactamente, ahí con nuestros vecinos, podemos llegar hasta caminando, no hay ningún problema por si quieren ir, y no solamente tú, Alvarito, si los demás compañeros de la mesa quieren ir a Cantarle a la América, están cordialmente invitados, queda ahí cerquita, sin problema, vayan, vayan, no pasa nada. Perfecto, Oscar Gallardo y César Caballero. El mejor, muchísimas gracias a nuestros compañeros. ¡Uf! ¿Qué te parece, Chelis, que haya convivio hoy de tigres? ¿Puedo decir algo antes de que Chelis le... Tomás Dávila, que es compañero nuestro de ESPN en Argentina y que cubre la fuente de Racing, hace unos minutos acaba de poner, Fernando Gago es nuevo técnico de Chivas de México. Ahorita, entonces, nuestra producción se encargará de él. ¿Cómo dices que se llama nuestro compañero? Tomás Dávila, y es el que cubre a Racing por parte de ESPN en Argentina. Ah, igual echamos una llamadita, vamos a ver. No pasa nada, Loro, pues una... ¿Qué? Una convivencia. Una convivencia. ¿Estás jugando la final? Y mañana... ¿Tajitos de chicharrón? Ja, ja, ja. Y mañana... No, y mañana solteros contra casados, o sea que tampoco... Claro. Lo que va a ser, el cambio que va a ser, ya lo tiene en su cabeza. ¿Solteros contra casados? Sí, vaya, mañana fútbol, van a ser así. A ver, Nahuel creo que es casado. Está bien. Toda la defensa, de ángulo lo desconozco, pero creo que toda la defensa está casada, la media cancha está casada, la delantera está casada. ¿Pues contra quién van a jugar? ¿No hay solteros? Bueno, pelones contra griñudos, ya verán cómo... Pelones está, pisar... ¿Cómo hacen unos contra once? Este no pasa nada. ¿No pasa nada? Yo digo que no pasa nada. No, ni pasa ni está mal. No, 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 vaya. Claro, ¿qué por qué está mal? Al final Dionisio Estrada, basta la inconvivencia. Pero es un convivio, es un convivio interno del club, ya entrenaste por la mañana, ya hiciste los concentrados en el hotel, deberían de estar. En el hotel, en el búnker, en el cuartel general, viendo los videos, analizando al rival, prácticas de motivación. Escuchaste que en América tampoco está, tampoco está en el hotel en América. Tampoco está en su hotel en América. Va a salir a cantar. Va a llegar, va a llegar. No, llegan mañana, hoy tienen la noche en su casa, mañana llegan después del entrenamiento. Gracias, adiós, porque si no, agárrate en la noche que llegue yo. Pero y van a salir a cantar. Mañana en la noche. Voy a ir, ¿eh? Sí, llégale, llégale. Ocho y media. ¿Quieres venir conmigo Dionisio? Sí, vamos. Perfecto. Rafa también es americanista, ¿quieres venir? No, no, no. No, ya con tu voz tienen. A ver, Jardín, Dionisio Estrada, ¿qué cambios tiene que hacer? Para mí, Leonardo Gabriel Suárez por Sendejas. Quitar a Fidalgo y meter al cabeza a Rodríguez. Jugar con un solo contención. ¿Para ti? Puede ser, me gusta ese de Leo Suárez. Ah, meter a Juárez en lugar de Cáceres, perdón. ¿Vieron lo de Cáceres ayer? Todas las imprecisiones. Todas las imprecisiones de Cáceres. En los primeros 20 minutos falló ocho pases. Terrible. Pero el error es culpa de Lichinovsky, que es el que pierde la marca de Osiel Herrera. Claro, claro. Es el que ya no alcanza. Hay falta primero. Al margen de la falta. Hablemos del error. O de la desatención. No le voy a decir error. Y también te voy a decir responsabilidad de Quiñones. Claro. Que cuando se para ahí, si Quiñones no se va en la jugada. Él salta para desviar el balón. Sobre el otro. Ahí la ganan Quiñones. Claro. Sí, sí, sí. Yo si fuera americanista, estaría yo deseando que el señor Geraldine no hiciera ningún cambio. Porque es muy desafortunado en la toma de decisiones. Así déjalos. No hagas olasca. Quizá yo te... A Cáceres. Quizá yo te... A Cáceres. A Cáceres. Yo te puedo comprar el de Sendegas. Y probar con Suárez. Ajá. Pero todo lo demás... No, 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 no. ¿De qué sentido tiene? De verdad, no porque sea defender, quitar a Fidalgo. No, yo por eso digo... El equipo ayer, de esos 23 minutos que hemos coincidido, jugó muy mal. Todos. Jugó muy mal. Y suele ser un equipo que tiene bastante seguridad en el toque, en el traslado de la pelota. Era muy impreciso. Y es un equipo que regularmente encuentra la forma de salida con pelota dominada. Bueno, aquí se entorpeció. Afortunadamente para ellos no tuvo potencial ni las ideas. Prácticamente dejó a todos y te compro quizá el de los Suárez. ¿Qué cambios? O sea, Cáceres, ¿lo dejas? Sí, 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 claro. ¿No viste lo que estaba haciendo ayer otra vez? Sí, pero si no vas a hacer eso, tenemos que quitar a dos o tres o cuatro. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya no lo muevas, ya déjalo. Así le ha ido muy bien, ya déjalo. No, no le ha ido muy bien. Es que eso es mentira, no le ha ido bien. Hombre, ganó 18. Todo salió con Juárez y Lignowski, no con Cáceres. Pero como Cáceres lo hace bien en Uruguay, porque en Uruguay es perrito gruñón, acá es perrito chiquito, lo traen aquí y lo ponen ahí. Y toda la fiesta de tigres y el brindis y el chicharrón y todo esto es para crear el marco para decirle a Guiñac, no vas a jugar. Créemelo. ¿Será que es por eso, Chelis? Para crear el marco de todos estamos de buenas, jajajajajají. Y me trago ese momento y rájale. Eso sí me cuesta creerlo, Chelis. Me cuesta creerlo. Uf, que Guiñac no juega. Es que no debe jugar. No debe. No debe jugar. Pero le tienen que crear un marco. Es que ¿por qué les cuesta tanto trabajo tomar relaciones? ¿Por las relaciones que se hacen con los jugadores? Ahí ya preguntan al técnico él. A mí no juegas y no juegas. Juegas. Estás jugando la final. No está bien Guiñac. Ah, contra Puebla en la vuelta. Ayer, Guiñac, no la tocó. No la tocó. Jugaba en medio de los jugadores. Él juega libre. Siempre juega libre. Entonces, ahí. Pero cuando jugó con dos puntas, tampoco el otro la tocó. No, no, no. No, sí, pero. No, 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 no Gracias por ver el video.